Música Mi vida, mi mundo, eres tú Te pago a que me avancé Querida, tú, malo, verás Solo una luz verás Mi vida, mi mundo, eres tú Te pago a que me avancé Querida, tú, malo, verás Te pago a que tú, la luz verás Mi vida, mi mundo, eres tú Jamás, te pago a que me avancé Jamás, te pago a que me avancé Jamás, te pago a que me avancé Los dos, tu, la luz, tienes Mi vida, mi vida, mi mundo Y lo vas a mirar Y lo vas a mirar Y lo vamos a mirar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!